Eres alguien que no se ve explicar Eres alguien que le gusta jugar Mis sentimientos no son de cristal Liza de puta yo no creo en el horóscopo de manso Yo sé que apenas nos conocemos Yo soy alguien, no me debemos bien Apenas nos conocemos Pero dime la verdad Tú sabes cómo es el que te tiro el lisa Yo solo deseo al hacer Yo no quiero seguir Yo soy un puta niña Yo no quiero seguir A veces siento que me despezo por estar aquí Mi corazón está tan reto ya Que ni mi pantalón se acerca más Yo sé que yo te quiero solo jugar Pero contigo yo no llego de nada A veces si me dejas solo me caigo Pero es porque yo no puedo terminar Y es que la verdad si es que yo me destrozo Y a veces yo siento que no puedo ni seguir más No me sigues más algo sad No me importa nada más que ella Ella para mí es todo yo ya Si me hablas de otra I don't care I just wanna know about my girl I just wanna know about my girl Yeah, I just wanna know about her No sé qué coño hago con mi vida No sé cómo coño llegué hasta arriba ¿Por qué no hacerte note que te tragaría? Pásame las pieles puta drogadita No sé cómo coño llegué a hacerte caso Fumoclum, fumoclum, fucking bitches love me Dice que me quiso y me puso el cuero I'm not quite ready to die Y eso no te quiere, te recuerdo